La libertad y la salud de los individuos en particular ha sido señalado por el Sistema de Naciones Unidas. En el informe del anterior Secretario General de las Naciones Unidas, S. Marcofiano, titulado Un concepto más amplio de la libertad, desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, se describe el terrorismo como una amenaza para todo lo que las Naciones Unidas representan. El respeto de los derechos humanos, el imperio de la ley, la protección de los civiles, la tolerancia entre los pueblos y las naciones y la solución pacífica de los conflictos. Él decía, nuestra estrategia contra el terrorismo ha de ser global y basarse en cinco puntos fundamentales. Persuadir a la gente de que no recurra al terrorismo ni lo apoye, negar a los terroristas el acceso a fondos y materiales, persuadir a los Estados de que no patrocinan el terrorismo, desarrollar la capacidad de los Estados para derrotar el terrorismo y defender los derechos humanos. Ya en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el día en el 1913, se recordó que los actos, métodos y prácticas terroristas son actividades orientales hacia la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados y desestabilizan gobiernos legítimamente constituidos. Las adversidades de la aplicada criminalidad terrorista, descrita como un asoje por el relator especial de las acciones fluidas sobre la independencia de jueces y abogados, hace parte sin duda de aquellos actos de barbaridades, ultracantes, para la conciencia de la humanidad. Es entonces una obligación de cada Estado el asegurar la adecuada protección de los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción para garantizar su seguridad. Ello conlleva a adoptar medidas eficaces para combatir el terrorismo, para prevenir y disvalir de futuros ataques terroristas y enjuiciar a los responsables de estos actos. En este sentido, varios Estados, en todo el mundo, incluidos los de la región de América Latina, han tomado medidas destinadas a combatir el terrorismo, una de las principales herramientas utilizadas para prevenir y enfrentar el delito del terrorismo ha sido el derecho penal. Desde los atentados de Nueva York de 2011, de 2001, ¿no? Espero que no se dene, está. ¿Tiene nada más? Los ordenamientos penales de diferentes países han sufrido importantes modificaciones, tanto en la dignificación de las comunidades consideradas terroristas, como en las penas terroristas. Asimismo, se han producido restricciones a la garantía procesal de los indultados por los actos terroristas. Las medidas de lucha contra el terrorismo han supuesto, en ocasiones, graves obstáculos para la promoción y protección de los derechos humanos. Algunas de las medidas antiterroristas afectadas por el Estado han afectado los derechos humanos como la libertad personal, la promisión absoluta de fortuna, la libertad de extensión, el derecho a un debido proceso o respeto a la vida privada, entre otros. Frente a ello, considero necesario destacar, como lo ha señalado en varias ocasiones la alta condicionada de la Nación Estudia por los Derechos Humanos, la señora Nadia Pilar, la importancia de que toda la medida adoptada por un Estado para combatir el terrorismo cumpla con las obligaciones contraídas por este conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La reacción de un Estado a las agresiones terroristas debe adecuarse al ordenamiento internacional de los Derechos Humanos, el cual no puede haberse afectado por la existencia del fenómeno del terrorismo. Quiero recordar en particular el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que limita la suspensión de derechos a aquellas situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente. En segundo lugar, que no sean compatibles con las demás disposiciones del pacto. En tercer lugar, que no hay una indiscriminación basada en la raza, color, sexo, idioma, religión, u origen social. Las suspensiones judiciales no podrán afectar los derechos interrogables, reconocidos por el artículo 6 sobre el Derecho a la Vida, 7, Provisión de Tortura, del Trato Coelhos y Humanos y Tribalán, 8, sobre la Provisión de Escabertudo, 11, sobre la Provisión de Escabertudo, 16, Derecho de Todas Personas de Conocimiento Legal, y 18, Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión. Aun cuando se enfrentan a la criminalidad terrorista, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben actuar siempre dentro de los principios y leyes internacionales aplicables a la persecución del delito, mantenimiento del orden público y el establecimiento del mismo. De este modo, el uso de la fuerza debe estar limitado en todo momento a situaciones de carácter excepcional, como es evitar la pérdida y humanas, ser estrictamente necesarios para el desarrollo de la legítima función en el Estado, para la protección de la seguridad y ordenes públicos y ser proporcional a la entidad y granidad de los hechos. Si la lucha contra el terrorismo debe librarse con la rígola Carta de las Naciones Unidas, toda medida adaptada por los Estados Unidos en esta materia ha de seguirse a la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos. Por lo tanto, ninguna de esas medidas puede vulnerar o amenazar aquellos derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, cuyo reconocimiento constituye, según la declaración universal, el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en todo el mundo. Cuando nos enfrentamos al procesamiento de las personas a quienes se discute la Comisión de Actos del Feminismo, tenemos que tomar en cuenta que la investigación y el ajusteamiento de esta conducta el Estado debe observar cuidados a veces los principios y normas internacionales en materia del derecho a medio proceso y a la garantía judicial. Esto significa en primer término que la norma dictada para enfrentar al terrorismo han de referirse exclusivamente, de modo clara y expreso, a la realización de comportamientos sumidos con la intención de provocar un estado de terror en la población en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas razones. Ni el temor al terrorismo ni la respuesta a este fenómeno debe conducir a la criminalización de pensamientos o opiniones, sino a la adopción de instrumentos normativos y procedimientos que permitan, dentro del marco trazado por la normativa internacional, investigar, detener, acusar, juzgar y sancionar a la persona responsable de actos inetivocamente definidos por el legislador penal como delito contra la seguridad pública. Por lo demás, a la persona se tiene que ir a inmutarse a la comisión de actos de terrorismo debe reconocerse en primer lugar que el derecho sea procesada por la autoridad independiente e imparciales, lo cual significa que no podrán hacerlo por comisiones administrativas ni por tribunales especiales ni por funcionarios de la constitución perámbica. En segundo lugar, el derecho a que las personas se les presumen inocentes y que se trate como tales. Eso exige que nadie sea supuesto responsable de haberse procedido en su contra una sentencia con una forma definitiva, que la responsabilidad personal sea establecida más allá de toda duda razonable, que la carga de la prueba recaiga sobre la entidad estatal encargada de la acusación y que las autoridades competentes para investigar y juzgar no empurran entre justamientos. La situación en Chile. Al igual que en otros estados, Chile cuenta con una legitimación penal específica para combatir el terrorismo que establece en 1814, la cual es un objeto de análisis con los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, tanto en cuanto a su contenido como en su ámbito de aplicación. En particular, tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité Contrato y el Comité para la Inminación de la Resinción Racial han esclasado preocupación por lo que considera una definición excesivamente alta del terrorismo con el liderazgo que ha permitido su aplicación a actos de protesta o demanda social relacionando con reivindicaciones legítimas de los pueblos indígenas sobre las eras. El Comité de Derechos Humanos observa al sí mismo que la garantía procesada reconocida en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas se ve limitada bajo la aplicación de este tema. Dichos comités han recomendado al Estado la modificación de la ley en cuestión, su no aplicación a actos de protesta social de derechos indígenas y la investigación de los abusos cometidos en la aplicación estadounidense. Dichas recomendaciones fueron retiradas por varios Estados en el marco de la revisión del examen periódico universal que se pasó en mayo de 2009. Así como el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el relator James Anato. El relator especial hizo un llamado al gobierno chileno para cumplir con su compromiso de no aplicar la ley antiterrorista para procesar el delitos en caso articulado por movimientos sociales y anguches y requeró la importancia de reforma a la ley 18.314 para tratar la definición más precisa de los derechos de terrorismo. Hasta el momento de la reformulación formulada por defecto y mecanismo de Naciones Unidas no se han traducido sin modificaciones legales que permitan adecuar la ley 18.314 a los estándares internacionales de derechos humanos. Saludamos la reforma realizada en 2010 que limitó la definición de derechos terroristas excluyendo de la aplicación de la ley a niños y adolescentes y determinó mayores garantías para los procesados bajo la ley antiterrorista en relación a la forma de contrainterrogar a los destinos sin dos. Sin embargo, esta reforma no ha sido suficiente para dar cumplimiento a la recomendación de San Antonio Interimisionada enarga asegurar que esta ley sea, tanto en su contenido como en su aplicación, totalmente compatible con los estándares internacionales de derechos humanos. El ratón sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas ha insistido en la importancia de contar con una definición estricta del terrorismo con el fin de evitar potenciales abusos contra movimientos políticos o sociales en la aplicación de la legislación antiterrorista. En el consenso de su luz se pondrá más en detalle una de las buenas prácticas definidas por el anterior autor especial Martín Chérez en su informe a la Secretaría General de la Nación de Subidas en diciembre de 2010. Animamos a las autoridades chilenas a inspirarse en estas prácticas para establecer las debidas garantías que aseguran que la lucha contra el terrorismo no conlleva la vulneración de otros derechos y tantas fundamentales entre las personas. A diferencia de los terroristas los Estados deben de dar cuenta a sus propios ciudadanos y en la lucha contra el terrorismo los derechos humanos no pueden ponerse en peligro en ningún momento. Hacerlo facilitaría el logro de uno de los objetivos de los terroristas. Como lo dijo el anterior Secretario General Jorge Arán lo cito a testamente los terroristas no responden ante nada en cambio nosotros no debemos perder de vista que hemos de dar cuenta a los ciudadanos de todo el mundo. En nuestra lucha contra el terrorismo no hemos de poner nunca en peligro los derechos humanos. Si lo hacemos facilitamos el logro de uno de los objetivos de los terroristas. Si aplicamos en nuestros principios morales provocamos tensiones, odios y desconfianza en los gobiernos precisamente entre esos sectores de la población en que los terroristas esperan recontar asustos a los gobiernos. Si, se va a decir todo el ejercicio de la competencia y se atar que se haga necesariamente subordinado el principio incluso humanista de la primación de los derechos inalienables de la persona. Pero no debe aceptarse que incluso en una situación de gramática que la sociedad se descubre asiliada por el terrorismo la respuesta del Estado de ese fenómeno no puede ir más allá de los límites trazados por el imperativo de la justicia y por los requerimientos del bien común. Ello marca la frontera entre lo permitido y lo prohibido entre lo mícito y lo ilícito entre la fuerza y la violencia. Por eso necesitamos al Instituto de Hechos Humanos por esta iniciativa y la disposición para llevar a cabo este seminario internacional sobre el terrorismo y estándares de derechos humanos. Y orientamos a las autoridades chilenas a aprovecharse de la suma de saberes en la materia para promover la defensa y la dignidad de las personas. Muchas gracias. Gracias.